Hoy vamos a hablar de cómo nutrir nuestra piel, del cuidado de nuestra piel, porque también eso es estar bien y saludable, la salud de nuestra, el órgano más grande que tenemos que es la piel. Qué gusto que me acompañes mi querida Daniela Rodríguez, cosmetóloga, máster en maquillaje y micropigmentación, y mi queridísima Gabriela Navarrete, directora de mercadeo de GNT, Valde, gracias. ¿Qué tal? Mucho gusto en estar aquí contigo de nuevo. Ya los extrañábamos. Gracias, gracias por la invitación. Bienvenidos. Oye, le voy a preguntar primero a Dan, ¿ok? Necesitamos saber cómo, la gente como que no entiende, y lo tengo que decir principalmente a los chavos, que su piel ya está envejeciendo y que tienen que hacer algo para cuidarla. Claro, bueno, yo hago un llamado a toda la gente joven, porque por ahí se empieza, ¿no? Y a todas las mamás jóvenes que podemos educar a nuestros hijos a cómo empezar a tener una vida saludable para después tener una piel totalmente saludable. Yo creo que hay que empezar a educarlos en tomar agua, no refresco, tomar agua, no juguito. Digo, yo tengo un bebé de dos años y él te toma dos litros de agua al día y se los toma y se los toma y te los pide. Entonces, yo creo que si empezamos a educar a nuestros hijos, a llevar una vida saludable desde adentro, ya cuando estén en la mayoría de edad, que a los 25 años es cuando nuestra piel empieza a perder, pues, todas las capacidades de juventud, pues, vamos a notar mucho menos el cambio de envejecimiento. O sea, tenemos que entender que a partir de los 25 años nuestra piel empieza a perder esas características de elasticidad, de firmeza, de hidratación. Entonces, tenemos que irlo cuidando, aunque no lo note. Aunque no lo notes, sí. Hay que tomar agua, sobre todo, pues, cualquier tipo de vicio, tabaco, alcohol, nos va quitando vida a nuestra piel. También hay que alimentarnos con frutas y verduras, hacer un poco de ejercicio para liberar el estrés. El estrés también envejece. Y ahorita ya hay estrés desde los niñitos hasta los adultos, ya ni se diga. Todos traemos colitis, gastritis y demás. Ajá. Entonces, yo siempre recomiendo que, pues, hay que empezar a trabajar desde pequeños, pero, pues, hay que ayudar a nuestra piel también por fuera, ¿no? Este, hace unos minutos me preguntaba una chava de aquí, de, oye, ¿por qué tengo manchas? A veces no sabemos que también la luz blanca debajo de estar en una oficina todo el día. También mancha. También mancha. No solo cuando estamos en la playa o en la nieve, ¿no? Que siempre pensamos eso. Me voy de vacaciones y es donde me asoleo. Ajá. Pero estos rayos también son rayos UV. También son rayos UV. Este, yo siempre recomiendo ir al trabajo, a todos los lugares donde haya luz blanca o donde haya sol, acudir con tu filtro solar. No protector solar, filtro solar. Filtro solar. A ver, es que, y lo hemos comentado, mi querida Gaby, no sé si lo comentamos en otras ocasiones, que nosotros somos de la generación donde nadie nos dijo que nos pusiéramos filtro. Sí. ¿No? Así es. O sea, no te acuerdas que nos poníamos hasta aceite de coco, zanahoria, zanahoria y unas cosas con, que venden hasta en la playa. Y realmente te hervías, o sea, te freías. Te freías. Y te freías. A ver. No, y actualmente como están también los rayos ultravioleta, tremendo, que tenemos que cuidarnos. Sales un ratito y sientes que te quemas. Sí. Por eso es tan importante, como dice Daniela, protegernos por dentro, por fuera, pero también por dentro. De dentro hacia afuera. Y hay una forma muy, que a mí me encanta, cómo tu piel se puede ir regenerando. Y yo creo que ahorita Daniela nos va a explicar un poquito más cómo puedes ir regenerando desde adentro tu piel. O sea, una cosa son el estilo de vida, que decías, no fume, haz ejercicio, hidrátate bien, no exageres en el alcohol, ¿no? O sea, todo lo que son las cosas. Excesos. Los excesos. Ajá. Todo, todo se vale, pero con equilibrio. Con equilibrio. El tabaco ese sí no se vale nada. No. Ese sí no queremos nada de tabaco, pero esos son estilo de vida. Pero también, ¿cómo ayudamos desde adentro? Entiendo que la alimentación también es parte fundamental de nuestra salud y de nuestra belleza. Sí, bueno, a veces, perdón que te interrumpa, pero a veces hay gente que se excede en la mantequilla o la margarina. O en el refresco de cola, ¿no? ¿Qué hacen todos estos factores que empiezan a intoxicar nuestro cuerpo? Empiezan a generar radicales libres que estos nos ayudan a que envejezcamos más rápido. Y a veces no lo sabemos. O sea, le ponemos mantequilla aquí y acá y en todos lados. Las grasas trans empiezan a degenerar nuestra piel internamente. Y en ocasiones, pues, lo vemos así como de, ay, pues, ahorita como y luego me pongo a dieta, entonces ya bajo los kilos que subí. No, no son los kilos. Es lo que te va quedando. Y, pues, el cuerpo tiene memoria y, pues, nuestras células tienen memoria. Y conforme pasan los días y los años, las células se van acabando y hay que estimularlas de cierta forma. Este, yo he estudiado mucho lo que es el colágeno últimamente y como los factores que ayuda, a los factores que ayuda el colágeno internamente en tu cuerpo. Y, pues, el colágeno hasta te puede funcionar como filtro solar natural si tú lo tomas. Y a veces no sabemos. Con una pastilla en la mañana, una en la tarde y una en la noche, hacemos maravillas. Eso es parte importante. Entendemos que cuando nos empezamos a envejecer, el colágeno empieza a deteriorarse. Ya no tiene esa capacidad elástica. ¿Y qué es de lo que está formada nuestra piel? Colágeno y elastina. Colágeno y elastina. ¿Por qué se forman las arrugas? Por eso. Por eso, porque va perdiendo y la ley de la gravedad va empezando a dar fruto. O sea, si tú no tienes todo el colágeno y la elastina que va levantando todo eso, pues, se cae. Se cae y es cuando sale la línea de expresión. Cuando el nasogeneano se nos nota aún más a las mujeres. El nasogeneano. Que va de la nariz a la comisura. A la comisura de la boca. Que, pues, todas las mujeres que nos están escuchando después de los 30 años ya se empieza a notar cuando sonreímos. Decimos, ay, antes no se me veían esas dos rayitas a los lados de los labios. Así como de titina. Sí, 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 como de titino. Y, pues, también ahí lo podemos empezar a corregir. También uno de los nutrientes que me encantan es el ácido hialurónico. Y todas mis alumnas o clientas que se han maquillado, micropigmentado conmigo, no me van a dejar mentir. El ácido hialurónico para mí es mi mejor aliado. Y el colágeno son los dos. Y son cosas que producimos nosotros, pero que perdemos esa capacidad de producción con los años. Entonces, lo ideal es ayudarnos. Ayudarnos y aplicárnoslo, el ácido hialurónico o el colágeno, tomarlo. Con tres pastillas, una en la mañana, una en la tarde y una en la noche vas a hacer el cambio radical. Y el ácido hialurónico, fíjate que las propiedades que tiene el ácido hialurónico de regenerar son totalmente sorprendentes. Yo soy micropigmentadora, como lo mencionaste al principio del programa. Tengo 16 años haciendo esto, haciendo el microblading. Y soy maquillista. Es como de pelito por pelito, ¿no? Sí, de pelo por pelo. Y soy maquillista, soy maquillista especializada en novias. Lo primero que hago es checar la piel de la novia que se va a casar y es hidrátate y ponte ácido hialurónico y tómate colágeno. De aquí a tu boda, el día que les hago la prueba, vas a notar el cambio. Más o menos la prueba se las hago dos o tres meses antes de la boda. Si siguen los pasos, la piel es totalmente otra. Otra. A ver, ¿el ácido hialurónico es el que te inyectas? Se puede inyectado, pero yo no lo recomiendo inyectado. Para no llegar a inyectarlo, hay que untarlo, hay que aplicarlo. ¿Y si penetra? Sí, sí. Es una duda que tengo. Sí, constantemente si tú lo aplicas de manera tópica, los resultados van a ser sorprendentes, como si te lo hubieras inyectado, pero hay que hacerlo, hay que ser constantes. Esa es la cosa, la constancia. Vamos a una pausa y volvemos con más aquí en Bien y Saludable. No se vaya. Seguimos aquí en Bien y Saludable hablando de cómo nutrir nuestra piel. Lo ideal es de adentro hacia afuera. Antes de continuar con este programa, quiero mandarle un saludo muy, muy cariñoso a todos los anestesiólogos. Hoy en su día, muchas, muchas felicidades. Esto me lo indicó Alejandro Fragoso a través de Twitter. Felicidades a todos. Felicidades a todos mis amigos también. La verdad es que si es que hacen una labor, no hacen que no sintamos nada. Oye, a ver, yo te iba a hacer una pregunta, mi querida Gaby Navarrete, acerca del colágeno. ¿Por qué hay mucho auge en el colágeno hidrolizado? Que sirve también para las articulaciones, obviamente para el cabello, uñas, piel. ¿Y qué diferencia hay? Porque siempre GNT Val se ha identificado por productos innovadores. Así es. Que llevamos ya muchos años con ustedes y la verdad me encantan. Siempre tienen todo este aval científico que pedimos para nuestra gente y para todos nosotros como pacientes. ¿Cuál es la diferencia entre esto que es, que son maravillosas, que yo las tomo, que es los péptidos de colágeno? Bueno, hablabas del colágeno hidrolisado, que es una cadena muy larga y se considera una proteína. Pero cuando estamos hablando de péptidos son cadenas cortas, por eso no se le da el nombre de proteína, pero son aminoácidos. Y esos aminoácidos que nosotros manejamos en nuestras tabletas de Renuévate, estas son de una molécula muy reducida que realmente logra penetrar a la piel. Y por eso es que tenemos los resultados tan maravillosos a corto tiempo. O sea, no se tienen que esperar así como los meses y los años. En una semana ustedes ya pueden empezar a ver. Incluso yo les recomiendo que se tomen una fotografía de su cara, cuello, manos y pies. Porque se suavizan los pies, como no tienen su idea, las manos también. Y también ayuda, estamos hablando de belleza, vamos. Ayuda a levantar el párpado, pero también si hubiera quemaduras, si hubiera esos rastros de acné que quedan de la adolescencia, también ahí nos va a ayudar. Y en las cicatrices, ahorita hablaba Daniela de la cicatrización, pero los adolescentes que de repente les salen a esos brotes que se llenan, ahí trabaja también nuestras tabletas de colágeno. Se llaman Renuévate. Y es de GnTeval y es péptidos de colágeno. Sí, 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 es un producto alemán, si viene de Alemania, pero te digo, en una semana empiezas a ver los resultados y por eso es que yo les recomiendo que se estén tomando fotografías. Y bueno, es una forma de nutrir nuestra cara, va a ayudar a disminuir las líneas de expresión, también va a ayudar a aumentar la elasticidad. Y algo que me parece importantísimo es que es un filtro solar natural. Ok, que además no dejen de ponerse el otro, pero te ayuda, claro. Te ayuda, sí. Para evitar las manchas. Las personas que tienen mucho problema con el sol, con las tabletas, bueno, van a ver la diferencia. Yo las uso y la verdad, porque siempre pruebo los productos que aquí quieren acercarse a nosotros, y la verdad son muy buenas, muy buenas. Y estamos hablando de nutrición de adentro hacia afuera. Ahora, hay una promoción que estás trayendo, Gaby Navarrete, que es también el contorno con ácido hialurónico, que nos decía Dani, ¿no? Ah, sí, 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 que ahorita les voy a hablar de todos los beneficios que tiene el ácido hialurónico también. Sí, a ver, entonces tenemos esta promoción que es las cápsulas Renuévate de péptidos de colágeno. Ajá, y un contorno de ojos en 332 pesos. El paquete. Sí, ¿y qué crees? Que les vamos a regalar el envío. Ok, eso está buenísimo. No hay que pagar aparte el envío. O sea, ¿me das las cápsulas de Renuévate? ¿Cuántas son? 45 vienen en el ponte. Ajá, y el contorno. Ajá, y el envío gratis. Ajá. ¿A dónde tienen que llamar para esto? Mira, tenemos tres lugares. Aquí en México es el 44-29-22-44. Otra vez, 44. 44-29-22-44. En Puebla es el 216-10-74. 2-16-10-74. Y en Guadalajara, 31-20-6605. 31-20-6605. Pueden hablar ahí, a Guadalajara, y no importa. Si están en otros lugares de la República, se les hace llegar. A donde sea. Sí. Que eso está muy bien. Vamos a una pausa y regresamos con cuáles son los usos del Rolón, que es un Rolón, ¿verdad? Es un Rolón. Está buenísimo. De ácido hialurónico. Está buenísimo. Y recuerden, es una promoción, que son los dos productos, que son los péptidos de colágeno, y es el contorno de ojos nada más, o también se puede poner. Rolón se puede usar para todas las partes del rostro, cuello, e incluso para cicatrizar. Ah, eso está muy bueno. ¿Al 300 qué? Digo, 300. Es un paquete. Es un 332 pesos. Ah, bueno. Envío gratis. Envío gratis a cualquier lugar de la República. Le quedamos en una pausa y volvemos con más medias. Me decía Rogelio Vidal López que si yo uso esos productos, sí, Rogelio. Aquí no anunciamos nada que no esté comprobado y que no los pruebe, la verdad, porque aquí lo que hablamos es de salud y tu salud me importa. Bien y saludable con el tema de cómo nutrir nuestra piel. Oye, me pregunta también Rogelio Vidal que si también es para caballeros y para qué tipo de piel se pueden usar los productos. Es muy buena pregunta para los hombres. Sí, claro. No, sí. Yo dije desde chiquitos, no chiquitas. Todos lo podemos usar y es para cualquier tipo de piel. Ahora sí que no pasa nada si la tienes grasa, si la tienes seca, no pasa nada. No, porque esto no influye en eso. No, no influye en eso. El colágeno ayuda a nivel interno si tú lo tomas. Este, y el ácido hialurónico untado es únicamente en líneas de expresión, nasogenea, no cuello, cicatrización. O sea, no es, por ejemplo, para la zona T, si tienes tu cutis graso, pues no lo debes de aplicar. Donde sientes que ya hay arruguitas. Ya hay arruga. El ácido hialurónico lo producimos nosotros, pero dejamos de producirlo en la suficiente cantidad y por eso tenemos que aplicarlo de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. A ver, platícanos del ácido hialurónico. Fíjate que yo hice una prueba respecto al microblading o la micropigmentación. Como te comentaba hace rato, yo ya tengo 16 años haciendo este procedimiento y pues hace como unos, un año, terminé de delinear a una clienta y se me ocurrió aplicarle el rolón de ácido hialurónico en la herida. Que cuando tú terminas de hacer una ceja, pues ya es una herida, ¿no? En el momento en que se la aplique se empezó a desinflamar. Luego le hice los ojos y también se lo apliqué en ojos y empezó a hacer una ligera cascarita que ya es la costra. Y el proceso de regeneración de la piel empezó a hacer en el momento. La clienta empezó a sentir descanso porque además el rolón es como frío. Ah, qué rico, sí. Sientes a gusto y los resultados para cuando la clienta llega a hacerse su retoque dos meses después conmigo, el color está intacto, la piel está totalmente regenerada. Entonces también sirve, por ejemplo, para una herida. No quiero decir que únicamente la gente que hace las cejas, los labios o los ojos les sirve, les funciona. Es un ejemplo que yo estoy dando de cómo nos puede regenerar la piel a nivel externo si solamente lo aplicamos y lo hacemos constantemente porque la constancia es la base del éxito. Y la disciplina. Y la disciplina. Que eso es bien importante. Oye, entonces, estamos hablando que son los péptidos de colágeno, que dices que son de cadena corta, entonces... Sí, sí, son cuatro aminoácidos que van dirigidos a la piel y eso nos van a ayudar a hidratar, bueno, si hay poca flexibilidad, elasticidad, ahí nos van a ayudar los péptidos, en quemaduras, en acné, en la rosácea también. Ay, sí, claro. Sí, en la rosácea. O sea, es colágeno, es que no es algo raro, también lo producimos nosotros. Es parte de. Es parte de lo que producimos, porque me pregunta Gabriela Silva, que si estas cápsulas de péptidos de colágeno tendrían algún tipo de reacción si se las toma una persona con hipertensión. No, no, ninguna. No, 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 es aminoácido. Sí, lo produces tú, Gaby. Ajá. De hecho, si tuvieran alguna duda, pueden hacerme una consulta. Sí, México, 4429-2244. Que también ahí pueden consultar y ahí pueden hacer sus pedidos. En Puebla, 216-1074, 216-1074, y en Guadalajara, 312-66-05. O si me quieren escribir por medio de redes sociales, también pueden hacerme alguna consulta. ¿Cuáles son tus redes? Soy Daniela Rodríguez Maquillista. Daniela Rodríguez Maquillista. Me preguntaba Terry, alejo de los teléfonos, ya los dimos, y los repetimos ahorita al final. A ver, es que aquí estoy leyéndolos. Sí. Aquí nos están preguntando que si esto sirve también Israel Sánchez, que si tienen algo para eliminar los vellitos alrededor de la cara y también para eliminar pigmentación permanente por golpes. Ándale. ¿Pigmentación permanente por golpes? Sí, que se te queda como... Lo que yo te decía de mis ojeras. Pues el colágeno ayuda porque es... La tableta. Es la tableta, sí ayuda, y como es un golpe, este... Es que se lastima la piel y los melanocitos. El ácido y alurónico puede actuar rápidamente para hacer una cicatrización rápida. Pero yo creo que es más como el que te dan un guamazo y es interno. Más bien el colágeno. El colágeno yo creo que sería muy útil. Y si no, hay que acudir con un dermatólogo Israel. O sea, esto es importante porque hay que ver de dónde está manchada la piel. Si es adentro que se quedó sangre o si ya hay un problema en los melanocitos que es lo que produce la pigmentación. Ok. ¿En dónde encontramos otra vez, ya para irnos, los teléfonos? Sí, es el 30... En Guadalajara de México, 44, 29, 22, 44. Puebla, 2, 16, 10, 74. Y Guadalajara, 31, 20, 6, 6, 0, 5. Y recuerden que también nos ayudan los signos de cansancio. Ok. Y lo puedes... Ojo, ¿están en Puebla, aquí en la Ciudad de México y en Guadalajara? Guadalajara, pero a donde estén en la República se los mandan sin costo. Sí, así es. Sin costo. Oye, nos pregunta Daniela Leciu, espero haberlo dicho bien, Dani, que si las cápsulas sirven para las manchas. Sí, sí sirven para desmanchar la piel, pero yo también te recomiendo, Daniela, que uses algún filtro solar. Porque si tú quitas la mancha, pero no te sigues cuidando tu piel, se va a volver a manchar. Sí, y con los péptidos vas a hacer un filtro solar natural. Ok. O sea, desde adentro. Pero sí hay que ponerse bloqueador. Yo les voy a decir, yo, como no teníamos esta idea del bloqueador Gaby Navarrete, ¿te acuerdas, no? Este, que nos freíamos en el sol. Yo estoy manchada. Sí. O sea, y entonces ahorita estoy en un tratamiento despigmentante que ya se empieza a notar, pero ya no salgo sin bloqueador. Porque antes me ponía mi crema despigmentante y me salía así. Sí, sí. La verdad, lo estaba haciendo mal. Y ahorita ya no salgo sin bloqueador. Aunque esté aquí en la ciudad trabajando en bajo techo, no me importa. Sí, y hay que aplicarlo cada cuatro horas, no nada más en la mañana que sales a trabajar. Ya tengo un polvito con este filtro. Ajá. Entonces, ya lo pueden reponer. Por favor, es el cuidado de nuestra piel. Quieren sentirse bien, también hay que verse bien. Y para verse bien, hay que sentirse bien desde adentro. Sí, claro. Es un círculo. Es un círculo. Y bueno, también recordar, como siempre te lo he dicho, Ethel, nuestro producto tiene estudios. Eso es importante. Sí, y se hizo un estudio de doble ciego controlado con placebo en 114 mujeres, entre 45 y 65 años, por ocho semanas. Y ahí lo pueden ver en Movent. Así es. Es que ya nos vamos, mi querida Gaby. Gracias, Gaby Navarrete y Daniela Rodríguez. Gracias por acompañarnos.